Hola chicos, ¿qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien Y nos encontramos un día más aquí y hoy toca, bueno, este video va a ser dos días distintos pero lo van a ver en el mismo video, claramente Hoy es miércoles, ¿verdad? Y hoy nos toca abrir los sobres, todos garantizados de la Liga Santander y mañana verán las recompensas de FUT Champions de la Liga Santander No haré ningún spoiler, ya lo verán mañana, bueno, lo verán el mismo día, bueno, sí lo verán mañana Y pues nada, vamos a empezar con las tuyas, así que, bueno, con las mías que, con tu sobre, se me quedó en la mente las recompensas Bueno, vamos allá, sobre de tot asegurado de la Liga, como ya lo dijo aquí mi carnalito, espero no sea F Di cosas que tenía en el club de sobra, obviamente Y vamos allá, se viene Un argentino no estaría mal, que no es español, que no es español Se viene, se abre, uff Es español Es MD, Gerard Morena F Pues bueno, media 93 De algo servirá, habrá que ver Habrá que ver, habrá que ver Pues bueno, al menos no ha sido Lucas Pérez Pues nada, básicamente ese es tu sobre Así que, pues bueno, y se va a llegar Moreno Eh, pues nada, vamos allá con el mío Y pues nada, toca mi sobre, esperemos tener un poquito más de suerte Realmente no tengo mucha suerte en general Pero, puede que aquí venga Algo bueno, así que Vamos a darle, sin pensar ya Sea lo que tenga que ser Como sea argentino y sea Gaocampos Me voy a morir Se abre Stots Claramente ¿Es holandés? ¡Es de Jong! ¡Frenkie, venga! De lo mejorcito, eh Bastante, bastante bien Me hace bastante ilusión porque es Frenkie de Jong Y nada, bienvenido al club Frenkie Aquí está la suerte que no tuve toda mi vida Venga, bien, bien Salió bien, salió bien Y pues nada Con este Frenkie de Jong nos despedimos por hoy Dentro de unas Más de 20, no Menos de 20 Dentro de unas horas Eh, son las recompensas Ustedes lo verán en un minuto Menos, en un segundo No sé qué digo Venga Que nos vemos En breve Ahí se movió Y pues nada Las encontramos Un día distinto Ya han salido las recompensas Y pues vamos a abrirlas No sé si! ¡No! No! ¿Qué tal? ¿La sorprendimos, no? Vaya suerte La mía anoche Abriendo un sobrecito así De los que traen objetivos diarios Nada más para ganar puntitos Eso Muy bien Y pues nada Vamos a iniciar con las mías Como están viendo en pantalla Pues no sé Creo que es mi peor FUT Champions Al menos no A lo mejor no a nivel De nivel Bueno, pues también Pero en general Fue imposible Entre que no tuvimos tiempo Y tuvimos que jugar Los últimos partidos Literalmente las 10, 9 de la noche Del último día Entre lags que había Fue imposible Fue imposible Yo en verdad Ya no quiero seguir FUT Champions No pretendo seguir FUT Champions Pero bueno Las tentaciones de los Tots Siguen ahí Pero bueno Vamos allá Como pueden imaginarse Obviamente no llegué A oro 3 Me quedaba un partido Y pues nada No espero realmente algo Porque seguiré en plata Uno O sea, si hay posibilidades De que toque algún Un jugador de la liga Pero pues no lo veo O sea, no Ya, voy a darle De gracia Ya te vi Bueno Dos de la liga Dos de la liga Lucas Pérez Y Parejo La medida de Parejo No está mal Para un SBC En Lucas Pérez No lo vas a usar O sí No Lucas Pérez Pues no está mal Como delante del centro Pero Muy lento todavía Sí sé Si sabes Pues no lo agarres Podría darle uso Pero pues no Madre mía La velocidad de Parejo En fin Que se viene Parejo Pues bueno No me vas a hacer De la liga No me vas a hacer Buena medio Y pues Esta fue Mi elección De jugador Estar Division Rivals Y pues la verdad Ando muy corto De monedas Así que vamos a elegir Los sobres Los intransferibles Para que haya más Y pues nada Vamos allá Con los sobres Lo mismo de siempre Si toca algo Lo van a ver Si no toca nada No van a ver nada Seis sobres Así que bueno Espanel Bueno Español Delantero centro Álvaro Morata Diego Costa Álvaro Morata Pues bueno Un panel Hombre Stutz Pero Esto es Pero eso no me he emocionado Dije No tengo tanta suerte Que me toquen Todos de la liga Y bueno Kanner Erkin No está mal No está mal No debe estar En descartes Supongo yo Es transferible Ah no Bueno no sé Hay que ver Si no pues bueno Igual sirve para Es intransferible Bueno Y Socrates No está mal Vamos allá Con mis recompensas Yo quedé En oro 3 Realmente Como lo mencionó Aquí Mi carnalito No nos dio tiempo Este pues Se atravesó El día de las madres Como saben Entonces yo jugué A partir de las 12 De la noche Llegué a oro 3 Me sobraron 7 partidos Por detrás Todavía por jugar Que ya no me dio tiempo Yo creo que pude haber llegado Mucho más allá Pero pues nada Vamos a ver que toca Vamos allá Con el primer fire pick Tony Cross Bueno Tony Cross Media 96 No está mal Messi falso Anda Tony Cross No está nada mal Lo mandamos al club Para que no se repita Y Vamos a ver Que toca en el segundo Y vamos a ver Bueno Nosotros son parejos Los Gaspers Eso está Y Vamos a recoger Las recompensas De Division Rivals Vamos a ir a los sobres Este Intransferibles Que son 4 Y ahora las monedas Para otro día Vamos a empezar Con los mega sobres Vamos a ver Que toca El que tú Dejas al último Yo lo toco de inicio No espero realmente Ya nada Ya con el barán De noche Tuve un Tots Bastante suerte Es Uruguayo Es porteros Es porteros Bueno A su mecha Me iba a ir De espalda Si era Luis Suárez Bueno Entonces más Veamos Es en el Intransferible No Es el transferible Es transferible Bien ahí Bueno vamos allá Con el segundo Mega sobre Yo creo que ya la suerte Se me acaba de ir En el primer sobre Como tal Ya en los demás No hay que esperar Realmente nada Pero vamos allá Holandés Van Dijk Uh Tranquilo Es que no se diferencian Entre caminante Y Vamos con el hype Muy arriba Vamos allá Con el sobre Jugadores electro únicos Realmente nada más bien Seis de oro Pero son doce brillantes Los seis son brillantes Si o si Espanel Francia Medi Lemar No Coman Bueno Se viene sobre Jugadores top de oro Aquí si todos son de oro Pero únicamente Seis brillan Ay Diosito Está mal Espanel Espanel Es francés SMI Ahora Calimos de mar Pues bueno Espanel Otro más Sobre jugadores top de oro Yo creo que ya Ya no esperamos nada Queda el de 50k Y queda el del top Caminante España MC Tiago Tiago Alcántara Bueno Me voy a 87 ¿Cuál primero? El de 50 mil Yo diría ¿Sí? Pues sí No estoy seguro Que vaya a salir algo Pero Sobre de 50k 12 jugadores 12 oros 12 únicos El tercer mejor Sobre que hay Espanel Al menos Otro español Lateral derecho Echel César Falcons Se viene el último sobre Sobre de top asegurado De la liga turca No hay nada bueno Ojo Sosa No, que no sea Sosa Un Max Cruz Que no sea Muslera Tampoco por favor Ojo Sosa A ver Si sé Es el que me tocó a mí En recompensas Que no elegí Si sé Me he hecho Y eso fue Mis recompensas Más o menos Bien Muchos paneles Pocos caminantes Y nada Y pues nada Básicamente Es todo por hoy Espero que les haya gustado Y saben que pueden darle Like Compartirlo Comentar Y todo ese tipo de cosas Y suscribirse obviamente Un video con bastantes thoughts Entre player picks Entre sobres asegurados Entre thoughts en sobres Y pues nada Que no ha estado mal No ha estado mal Algo que quieras decir Antes de terminar A ver Entonces Nos vemos en el siguiente video Adiós